Nidos en el mar Las nubes tapan el andar Lo dulce no ayuda al paladar Ni al alma no aceptar Las oraciones están Para quienes no creen más No existen más secretos De recuerdos que olvidar No existen más lamentos Yo soy los que están Y las pinturas borrarán Este motivo de luchar Es mi revelación No confundas con una revolución Es mi revelación No confundas No confundas No Esto no es traición No pienses No pienses Este motivo de luchar Y las pinturas borrarán Este motivo de luchar Es mi revelación No confundas No confundas Es mi revelación No confundas No No confundas Es mi revolución No 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 confundas No No confundas No confundas No confundas No confundas No confundas No confundas ¡Gracias! Gracias!